Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G Primero no te asustes si estás viendo este terminal, ¿vale? Es un Xiaomi Mi A1, no es una tostadora, no es una lavadora de Xiaomi No, no, es el Mi A1 que sigo teniéndolo en mis manos, ¿vale? Esto no es ningún truco de postproducción ni nada, ¿vale? Es un teléfono real, ¿vale? Es un teléfono, es un Mi A1 Lo estáis viendo aquí, modelo Mi A1 No lo he vendido, lo sigo teniendo en casa, ¿vale? Lo digo de forma irónica para la gente que cree que no tengo el terminal Incluso se están desuscribiendo del canal, que bueno, pues que sean felices en otros Y que creían que no voy a subir ningún vídeo más del Mi A1 Pero bueno, aquí cada uno es libre de irse donde quiera Y en este caso, pues bueno, yo dije por un comunicado que hice en Telegram Que iba a hacer un vídeo de la gente que tenía problemas con el tema de la Google Cam Bien, para que os hagáis una idea, el teléfono que tengo en casa Está con el parche de seguridad del 1 de enero Esto, pues evidentemente podemos verlo si no vamos a ajustes Y nos vamos a sistema Y nos vamos a información del sistema Aquí el modelo evidentemente que tienes es el Mi A1 En este caso el mío es un Mi A1, no es un Nokia Y la versión 8.0 Con el parche de seguridad del 1 de enero Sí que es verdad que hay 4 y 5 parches que me he dejado por actualizar Pero este está precisamente en enero y me va a venir hasta bien, ¿vale? Incluso Bien, este terminal tiene No recuerdo si tiene incluso el botloader abierto Ahora lo veremos como reinicia Pero este terminal tiene la Google Cam sin root, ¿vale? En este caso, pues no he actualizado Lo tengo así tal cual Creo que está hasta mayo, si no me equivoco Si no que alguien me corrija Pero el parche de mayo está dando problemas No en sí, no en el propio teléfono Sino a la hora de abrir el botloader Que el teléfono se formatea Y borra todos los datos que tenga en la memoria interna Esto tiene que ver con Google Esto es una nueva medida de seguridad No sabemos el por qué O yo no sé el por qué Que hagas lo que hagas ya A medida del parche de mayo hacia adelante Junio, julio, agosto, etc Cada vez que abras el botloader Por el motivo que sea Se te va a formatear el teléfono, ¿vale? Por lo que sea Lo cual vas a tener que tener siempre una copia de seguridad En tu ordenador O con Titanium Backups O con lo que queráis, ¿vale? En este caso Yo recomendaría siempre tirar de un parche anterior Por ejemplo, yo estoy en enero Actualizaría febrero, marzo o abril Ya está, hasta ahí Entonces, mi recomendación es que pongáis siempre el parche de abril Hasta que no haya un nuevo método Por ejemplo, en junio o julio Pero de momento, hasta abril Le metáis la Google Can Sin root Y cuando ya lo tengáis Que en ese proceso Pues no se va a formatear el ordenador O sea, el ordenador Perdón, el MIA1 Ya instalamos la Google Can Y luego actualizamos Pues si yéndonos Pues ¿Dónde están las opciones de actualizar el sistema? En este caso aquí Aquí estáis viendo que ya tiene el parche Que le sale el de mayo Yo no se lo voy a actualizar Porque No sé si tiene el volvado Y va a dar error La verdad que no me acuerdo Si estaba abierto o estaba cerrado Tampoco La persona que tiene el teléfono Ahora mismo es una cosa que le preocupe Mientras le vaya bien Pues simplemente con eso No quiere cambiar nada ¿Vale? Es una persona que ya está adaptada A todo lo que tiene No quiere cambios ni quiere nada Entonces Yo estoy en el de enero Hemos dicho Si yo actualizara el de mayo Y hiciera la Google Can encima El teléfono se formatearía Entonces esto es una cosa Que me estáis comentando mucho Seguramente tenga que editar el vídeo O cambiar el título Y creo que he dejado un mensaje En el anclado de ese vídeo Que vuelvo a repetir Mis vídeos no es Simplemente el vídeo Es el vídeo El título La ventana O sea la miniatura El comentario anclado Mi Telegram Mi Twitter Y somos cerca de 12.000 personas Aquí en Youtube Y creo que tengo unos 100 suscriptores en Twitter No sé cuántos tengo ahora Aproximadamente en Telegram Pero para mí son igual de importantes En el sentido Porque Noticia que no puedo subir En forma de vídeo Pongo un comunicado en Telegram O lo pongo un comunicado en Twitter Lo digo por si a partir de ahora Quieres estar un poco más pendiente y tal Seguidme bien por Telegram O bien por Twitter Me da igual una de las dos Y si queréis activar la campanita Que están en los dos formatos Tanto en Telegram como en Twitter Pues os vais a enterar de todo En este caso pues bueno Siento como digo La oleada que vino del Redmi Note 5 Pero esta semana va a estar leado No pueda subir vídeos progresivamente Por temas de médicos Y he decidido abrirlo todo De una tacada Para que todo el mundo pueda disfrutar Pues de la Google Can Ya que sois muchos Lo que se está pillando También el Redmi Note 5 Etcétera, etcétera Así que bueno Como digo igual que no he comunicado Pido disculpas por toda O sea por toda la oleada De notificaciones Volviendo al MIA 1 En este caso Lo único que vamos a hacer Simplemente Es en el ordenador Yo ya la tengo descargada No me acuerdo precisamente Donde la tengo Creo que está aquí Si no me equivoco Vale Os vamos a descargar Os voy a dejar una página Vale Donde están todas las ROM por meses Del MIA 1 Desde Android 7 Pues tenemos Pues desde que Imaginaros que salió en febrero Pues tenemos Android 7 de febrero Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto Imaginaros que luego en diciembre Se actualizó Android 8 Pues tendríamos Android 8 con Enero, febrero, marzo, abril, mayo Esta corresponde a la de abril Vale Muy importante Es la de abril Vale Entonces yo lo que haría es Me bajo en la página Que os voy a dejar luego a continuación Vale Que es que no tenía la página aquí Creo que la tenía por aquí guardada Si no me equivoco Me parece a mí que la tenía por aquí guardada Si vale Es esta de aquí Voy a quitar esto para no distraer tampoco Vale Vale Si no ponemos aquí Vamos Nos vamos a Google Y ponemos Todas las ROM MIA 1 Parche A ver si sale algo Es que no me acuerdo Eh Cual era exactamente la página Me la pasaron Pero no me acuerdo exactamente Cual era la página A ver si era esta Sé que era aquí Sé que era en este foro Vale En el de mi.com Pero es que no me acuerdo Donde tengo el enlace ahora mismo Me va a matar Santi Que Santi fue el que Me envió el enlace Me va a matar seguramente A ver si lo encuentro por aquí Rebuscando Y así lo vemos Pues ya En sí ¿No? Todos A ver si me acuerdo Donde está MIA 1 Puede ser A ver si Parche de junio Actualización Parche de abril Pero bueno Directamente nos vamos aquí También podemos buscar El parche de abril Pero había una página Que si no recuerdo mal Creo que era aquí En ROM ¿No? Si no me equivoco Instalar Importante Recopilación De todas las ROM Para Shimano Aquí ¿Vale? Creo que era esta Si no me equivoco Le damos aquí Vale Es esta de aquí Vale Lo vais a tener en el link Totalmente disponible Desde un tirón ¿Vale? Es que no tenía la página No la había guardado Y sé que Santi Me va a matar Si o si Pero bueno Lo que estaba diciendo Tendremos Android Nougat Que es Android 7 Y en este caso Pues tenemos el parche Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Por si queremos Downgradear A una versión distinta ¿Vale? A una actualización distinta Que imaginaros Que os gusta más Android Oreo Oye pues a mi me encantaba La actualización Que hubo de febrero Porque me duraba 37 horas de pantalla Oye pues te descargas estas Y la pones Y listo Y luego ya le pones La Google Can encima Y listo Si no quieres actualizar Pues no actualices Y listo ¿Vale? Yo en este caso Me he descargado La del parche de abril Que es esta que está aquí Entonces Una vez descargada Lo que hacemos es Descomprimirla Con Winrar Evidentemente Una vez que lo hagamos Nos vamos a ir a Equipo Disco local C Y vamos a crear Aquí Una carpeta Vamos a poner por ejemplo Miento Voy a poner ROM A1 ¿Vale? ROM A1 ¿Vale? Una vez que hayamos hecho esto Aquí dentro es donde vamos a copiar La ROM completa O sea Todo lo que se descomprime Que le queda ya muy poquito Para descargarse aquí abajo O sea Para descompilarse Vamos a esperar un poquito Bien Una vez que hagamos Hecho esto Lo único que tenemos que hacer Vamos a activar esto Para que veáis que La versión es la Es la buena Vamos que no os estoy mintiendo Eh Nos vamos a A la carpetita Y Todo el contenido Que está aquí Absolutamente todo Lo cogemos Y lo traspasamos A la carpeta Que hemos hecho nueva Pues cogemos Y arrastramos aquí Listo ¿Vale? Aquí cerramos ya este Que este ya no nos interesa Y lo tendríamos en Este equipo Disco local C Y la ROM A1 Que en este caso son Todos estos archivos Bien Super importante Si le damos Os voy a poner los iconos Más grandecillos Para que se vea aquí en PC Vosotros los ponéis por lista O lo que sea ¿Vale? Si le damos a Flash Al Excepto Storage Lo que hace es Flashearlo todo Excepto tu almacenamiento Si haces esto Lo borra absolutamente todo Y bloquea El Botloader ¿Vale? Yo mi recomendación Es que hagáis el primero El que pone flash Al El que lo borra todo ¿Vale? Es mi recomendación Que si que es verdad Que luego vais a tener que volver A configurar Telegram Etcétera Etcétera Pero esto es para volver A la ROM de abril Como si fuera de fábrica Una vez que hayamos Tenido todos los archivos aquí Nos vamos a ir al MIA1 En este caso Vamos a coger Y vamos a apagarlo Apagar Vale Está apagado Vamos a entrar en el modo fastboot Que es Volumen menos Y el botón power Los dos A la misma vez Hasta que salga Mi bunny El conejo de Xiaomi Vamos a esperar que vibre Acaba de vibrar Y ya lo tenemos en modo fastboot ¿Vale? Voy a poner esto un poquito así Para abajo Para que lo veáis Vale Listo Y ahora En el PC Pues le damos al segundo botón Ejecutar como administrador Y toda la ROM Se cargaría Pero bueno Evidentemente Tenemos que conectar el cable Cable que Vamos a conectar ahora Que lo tenemos en el ordenador ¿Vale? Conectamos el cable Type-C Vamos a meterlo aquí Listo Y ahora Si le damos al segundo botón Y abrir Ejecutar como administrador Lo que va a hacer Es cargarse Toda la ROM completa A nuestro Mi A1 Cuando se encienda Tendrás el parche de abril ¿Vale? Configuras tu wifi Configuras tus aplicaciones Lo que quieras ¿Vale? Y listo Bien Ahora nos vamos a ir al script De Aridane El de la Gcam Sin root Repito Que es este que estáis viendo aquí Lo cogemos Y tenemos ya esto Imaginaos que el teléfono Pues evidentemente Ya se ha encendido Ya ha cargado la ROM La habéis configurado Etcétera Etcétera Voy a apagarlo Se sale de esta pantalla Si os quedara algún día Manteniendo pulsado el botón power Un par de segundos O sea que tener un poquito de paciencia Se reinicia Y listo No tengo el volador abierto Así que podría actualizar sin problema Me acabo de dar cuenta ahora Pero bueno Que no lo voy a hacer Porque esa persona No le echa mucha cuenta el teléfono Y no quiere tampoco actualizarlo Bien Pues imaginaos que Aquí ya tenemos el teléfono Totalmente con nuestras aplicaciones Whatsapp Telegram Twitter Instagram Lo que sea ¿Vale? Pues volvemos a hacer lo mismo Vamos a abrir las opciones de depuración Por si alguno pues no sabe Esto creo que era 12.08 Si no me equivoco Estupendo Esto ya ha hecho un hacker Vamos a esperar que se inicie Y así continúa el tutorial Porque si no Con el tutorial Porque si no Ya os digo No va a servir de nada Lo que os diga A ver Vale Listo Metemos el pin de nuevo Y listo Vale Una vez hecho esto Nos vamos a ir a ajustes De nuevo Nuevamente Nos vamos a ir a Sistema Nos vamos a ir a Información del MIA1 Y vamos a darle 7 veces Aquí Miento 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 El patch de seguridad Versión Era Madre mía Como estoy Estoy oxidadísimo Vale Espérate que ha hecho Lo que le ha dado la gana Vale Era en versión de Android ¿No? Puede ser Es que no sé si tengo las Las O de kernel Ah Número de compilación Vale Vale Perdón He dado todas las opciones O sea Como si hubiera sacado un teléfono Ahora como si no lo hubiera tenido nunca Vale Le damos 7 veces a número de compilación Y se abren las opciones de desarrollo Vale Que ya las tenía aquí Por cierto abiertas Pero bueno Para que veáis como es Le damos a opciones de desarrollo Vale Y aquí vamos a activar Yo siempre tengo activado El desbloqueo OEM Por lo que pueda pasar Y la depuración USB Vale Una vez que hayamos hecho esto Pues lo único que tenemos que hacer es Conectar el cable Voy a ponerlo de nuevo Voy a bajar un poquito la cámara Para que lo veáis Bien Y nos vamos al script de Ariadane Le damos a Ejecutar como administrador Yo no lo voy a hacer Porque ya tengo La Google Cam Vale A esta persona Ya está instalada Es una tontería Hacerlo de nuevo Pero vamos a instalar Los drivers Que vemos aquí En este caso Pues si le damos aquí Elegimos uno de los dos Y luego Le damos a Habilitar al 3 Que en este caso Es lo que necesita Que lo que hace es Entre comillas Abrir el botloader Darnos permiso root Escribir una línea En el build pro Cerrar de nuevo El El Botloader Y ya dejarnos Instalado eso No se como lo hará el proceso No se cual es Si hay algo de por medio Vale Pero es eso Abre el botloader Te pone un par de líneas En el build pro Y luego cierra Y ya tienes la Google Cam Para instalarla Vale Entonces Si le damos aquí No tenemos que tocar Absolutamente Nada en este teléfono Pero absolutamente Nada Si por mayor seguridad Quieres que no salte Ningún tipo de error Perdón Yo te recomiendo Quitar la huella Absolutamente Todo tipo de bloqueo Que tengas Pues le damos a ajustes Nos vamos a O sea Poner esto Porque os va a entrar Un dolor de huella Vale Nos vamos a ajustes Y voy a poner esto Hacia arriba Ajustes Nos vamos a A ver si me acuerdo Eso lo primero Seguridad Y ubicación Puede ser Si Y el que pone Ping y tal Y huellas Yo lo quitaría todo ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando entre en el TWRP Que no hay que tocar nada Por cierto Pero si te pidiera algo Que vuelvo a repetir Que dudo que te pida algo Te pedirá incluso A lo mejor Tu patrón Por seguridad Simplemente eso Saldrá el típico patrón Para tu hacer tu patrón Y listo No tienes que tocar Absolutamente nada Ni barrita de desbloquear Ni nada de nada de nada ¿Vale? Listo Simplemente Haces el proceso Y si tuvieras que meter un patrón Metes un patrón Si no No tienes que hacer Absolutamente nada Se reiniciará el dispositivo Y tendrás La de abril Con la Gcam Y ahora ya tranquilamente Pues una vez que tengas eso hecho Y tienes el volvader cerrado Con tu Gcam Ya configurado y demás Que tenéis vídeos de como se hace Pues nos vamos a ajustes Nos vamos a sistema Nos vamos a actualización del sistema Y actualizamos sin problema ¿Vale? Descargaríamos la versión que es Y listo Y ya tendríamos mayo Cuando salga junio Igual Cuando salga julio Igual ¿Por qué? Porque ya tendrías tu Gcam Sin root Desde abril Si tú intentas hacerlo Perdón Desde mayo Lo que hace es Formatea La memoria interna Y evidentemente La Google Can Te la quita ¿Vale? Esto yo no lo sabía A priori Cuando yo terminé el vídeo Creo que fue en abril Creo que terminé De darle el teléfono A mi hermano En abril Si no recuerdo mal Hasta ahora que me compré El Redmi Note 5 Entonces yo eso no lo sabía Eh Volvo a insistir Que muchas gracias A Santi por decírmelo Incluso está corregido En mis tutoriales De Telegraph Los escritos por Telegram Y ya está Y listo No tienes más nada ¿Vale? Yo os recomiendo eso Bajar a abril Guardando todos tus datos Gcam sin root Y luego actualizas Pues desde el menú Y listo No tiene más ¿Vale? Y bueno Ya el proceso Incluso con root Pues es el otro vídeo Que subí ¿Vale? Este es el sin root Así que bueno Pues yo creo que No me dejo absolutamente nada Yo creo que está todo Bastante claro Por así decirlo Yo sé que Bueno Que es engorroso Tener que volver a abril Tener que Instalar Todas las cosas Todas las aplicaciones Etcétera Porque es un engorro Porque a mi me jode Es lo primero que me jode A la hora de cambiar De un terminal Y demás Y pero bueno Si queréis la Google Cam Ya sabéis que la Google Cam Como funciona Habéis visto en los vídeos anteriores Que va muy bien Y es recomendable Si o si Así que si tienes mayo Yo mi recomendación Es que vuelvas A abril Abras Eh O sea instales la Google Cam Y ya a partir de ahí Actualices a través del menú de ajustes Así que nada chicos Yo creo que No me dejo absolutamente nada Sé que es un vídeo Que muchos os esperabais Siento en el alma Os lo digo en serio Porque yo soy el primero Al que le jode Que luego le cambien Pues por cualquier cosa ¿No? Imaginaros que Yo que sé Un subvener Imaginaros que yo tengo un vídeo Que tiene muchísimas visualizaciones Que está compartido En 6 millones de foros Lo que sea Y luego cambian una cosita Y ese vídeo ya no va Entonces Yo soy el primero Al que le jode ese vídeo Evidentemente Porque ese vídeo Se queda en desahucio Ya no vale absolutamente de nada Ya ese vídeo Ya no se puede utilizar ¿Vale? Tendría que cerrarlo Ocultarlo Lo que sea Yo soy el primero afectado Y yo no sabía Que Google iba a hacer esto Con las medidas de seguridad De que iba a formatear Sé que muchos Habéis perdido fotos Vídeos Incluso si me veríais Por la calle Y me apuñalaríais Seguro Porque yo soy el primero Que guardo cosas siempre En la nube y demás Yo siempre llevo insistiendo Desde el minuto 1 Siempre 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 Y podéis ver Todos mis vídeos anteriores Que cada vez Que hagáis un proceso Aunque sea una tontería Hagáis backup Siempre Por lo que sea Por si cambian algo En mi vídeo Por si la herramienta Cambia cualquier código Por si falla cualquier cosa Siempre Vale Yo no podría vivir Teniendo 1500 fotos En el móvil Simplemente Mañana se cae Se moja O sea lo que sea Y se pierde absolutamente todo No podría vivir así Así que por eso Siempre he recomendado Un montón de veces Hacer el backups Y tenéis tutoriales En mi canal Para hacerlo O sea que es que Más mascado imposible Así que bueno Vuelvo a repetir Siento si habéis perdido cosas Incluso dejé un mensaje anclado Nada más que me enteré Desde el primer día Que se formateaba el teléfono Dejé un mensaje Avisé por Telegram creo Si no me equivoco Y es lo que os digo Seguidme en redes sociales Porque la verdad Que es que Me duele en el alma Tener que Que sosbriquee un teléfono Que pase cualquier cosa Por cualquier cambio Que haya surgido Así que nada chicos Espero que este vídeo Haya solucionado El tema de la Google Can Que sepáis a día de hoy Como se hace de nuevo Y bueno Siento todos los problemas Que hay Y bueno pues Un mensajito Para la gente Que se ha querido oír Que decía Que no iba a subir Más vídeos en el MIA 1 Pues bueno Ya deciros que Que este MIA 1 Hace unas tostadas Riquísimas Y esta tostadora Es increíble Saca un pan muy bueno A ver si un día Os puedo invitar A una tostadita Porque es increíble La verdad No ya fuera coñas La verdad que Que os digo Si actualizan parches Y demás Seguiré trayéndolo Y El tema del 8.1 Android IP Etcétera Así que nada chicos Siento el tochaco Porque estoy viendo Ahora mismo Los minutos que me salto Son 19 minutos Siento el tochaco Pero tenía que subir este vídeo Un saludo Y hasta la próxima